Hace más o menos tiempo le dije a todos lo siento quiero ser feliz Desde ese entonces me puse pa' mi Estoy trabajando, subiendo y me siento vivo Aunque digan que me la vivo, estoy logrando lo que quiero Estoy cumpliendo el objetivo, y así tiene sentido si me siento vivo Aunque digan que me la vivo, estoy logrando lo que quiero Estoy cumpliendo el objetivo, digo, 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 digo Hoy me voy a levantar temprano, y voy a salir a caminar Dios me dijo que nada es en vano, que lo bueno ya está por llegar El proceso ha sido complicado, creo que ya me acostumbré a cambiar No se sabe lo que no ha pasado, solo se cree lo que va a pasar Las muchachas que decían que conmigo no querían, ahora me dicen odioso Y yo sentado en la avenida, planeando con Big Ligas otro golpe silencioso Quiero vivir por Barcelona, lejos de las personas, tener hijos preciosos La fe y el mundo me apasionan, voy a lograrlo todo si me siento vivo Aunque digan que me la vivo, estoy logrando lo que quiero Estoy cumpliendo el objetivo, y así tiene sentido si me siento vivo Aunque digan que me la vivo, estoy logrando lo que quiero Estoy cumpliendo el objetivo, digo, 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 amigo Soy el gustero, quiero viajar por el mundo entero Con dinero, que digan como lo hicieron esos raperos Que me digan papi, las mujeres bellas que en la escuela nunca me quisieron Quiero una modelo y tres carritos nuevos, una habitación de puro tercio pelo Mi casa soñada y mi abuela en el cielo, dándome salud porque eso es lo primero Y la verdad, lo voy a lograr, gracias a Dios, no me falta nada Y si quieren me critican, lo que digan me salpica Ya tengo a mi team, tengo a los fans, tengo a la family Y estoy cumpliendo mis sueños, me siento vivo Que digan que me la vivo, estoy logrando lo que quiero Estoy cumpliendo el objetivo, con Big Ligas, mis amigos Yo me fui a salir a caminar, Dios me dijo que nada es en vano Que lo bueno ya está por llegar El proceso ha sido complicado Creo que ya me acostumbro a cambiar No se sabe lo que no ha pasado, solo se cree lo que va a pasar Las muchachas que decían que conmigo no querían, ahora me dicen odioso Y yo sentado en la avenida, planeando con Big Ligas, otro golpe silencioso Quiero vivir por Barcelona, lejos de las personas Tener hijos preciosos La fe y el mundo me apasionan, voy a lograrlo todo si me siento vivo Aunque digan que me la vivo, estoy logrando lo que quiero Estoy cumpliendo el objetivo, y eso tiene sentido Si me siento vivo Aunque digan que me la vivo, estoy logrando lo que quiero Estoy cumpliendo el objetivo, contigo, contigo Mami, yo soy el mistero Quiero viajar por el mundo entero Con dinero, que digan como lo hicieron esos raperos Que me digan papi, las mujeres bellas que en la escuela nunca me quisieron Quiero una modelo y tres carritos nuevos Una habitación de puro trecio pelo Mi casa soñada y mi abuela en el cielo Dándome salud porque eso es lo primero Pero ya, la verdad, lo voy a lograr Gracias a Dios, no me falta nada Y si quieren me critican, lo que digan me salpica Ya tengo a mi team, tengo a los fans, tengo a la family Y estoy cumpliendo mis sueños, me siento vivo Que digan que me la vivo Estoy logrando lo que quiero Estoy cumpliendo el objetivo, con mi ligas, mis amigos Yo me siento vivo